Como Michael Jordan ha sido siempre mi ídolo y creo que el mejor jugador que ha pisado una pista de baloncesto, elegí el 23. Me inspiraba pues viéndole, intentabas imitar sus movimientos, aunque era imposible porque yo lo hacía todo perfecto, pero bueno, mirabas los partidos y te quedabas alucinado de las cosas que hacía en la cancha, de cómo volaba, de cómo resolvía partidos metiendo el último tiro y era mi ídolo y creo que el mejor jugador de todos los tiempos, sin duda. Cuando era más joven jugaba con el número 4 porque es el que llevaba mi padre cuando jugaba en Menorca y luego cuando fiché por el Real Madrid, pues era justo el año en que se permitía coger ya todos los números y el 4 estaba ocupado por un jugador más veterano, Benson Hamilton, y el 23 estaba libre porque ningún jugador lo había querido o había pensado en cambiarse su número y por suerte pude elegir el 23. Yo creo que el 23 es un número mítico que lo llevará para toda la vida y ya no solo por Michael Jordan, sino por todos los jugadores que viendo a Michael Jordan jugar quisieron llevar ese número, entonces va a ser un número de moda durante toda la vida seguro.